Si te quieres divertir Con el canto y conmigo Solo tienes que vivir Tu bella de Nueva York Llega la pata no te quiera Tu caminón, ya mi yo soy Tu te llena para la pirna Una muntanya de los Denver Pero te...... La... 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 Ya te quiera como sinos Por la Golinita Unde... Si te quieres divertir, con el canto incongruyón, solo tienes que recibir un pegar de Nueva York. Si te quieres divertir, con el canto incongruyón, solo tienes que recibir un pegar de Nueva York. Si te quieres divertir, con el canto incongruyón, solo tienes que recibir un pegar de Nueva York. Si te quieres divertir, con el canto incongruyón, solo tienes que recibir un pegar de Nueva York. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!